Vuelven las noticias de la Express con una vuelta en el round de Apple y Samsung por las patentes de teléfono, otra vez. Sean todos bienvenidos. Cintas magnéticas para guardar información, todo el mundo creería que ya está caducada dicha tecnología, pero para Sony no. Según mostraron oficialmente en su web, esta resurrección de las cintas magnéticas podrían almacenar 148 GB por cada 6,45 cm2 de la misma. Sacando unos rápidos cálculos, esto se traduce en que cada cinta podrían guardarse 185 TB, lo que corresponde a 3,700 veces a lo que es hoy un Blu-ray. El récord anterior de almacenamiento en cintas magnéticas era de 29,5 GB por los mismos 6,45 cm2. No que ahora completamente desligado a la creación de dispositivos móviles, tras su compra por Microsoft, está preocupada de surgir en nuevos negocios. Uno de estos es lograr objetivos con el Internet de las Cosas en los automóviles, es decir, logrando conectividad entre múltiples dispositivos y un vehículo para realizar tareas comunes como escuchar música o buscar direcciones. Todo esto es sin duda parte de la estrategia para impulsar los servicios de geolocalización Here, la cual Nokia es dueña y provee a los actuales teléfonos de Microsoft. La pregunta es si efectivamente Nokia podrá surgir como compañía a través de los servicios de Here. Desafiante camino al que tiene en el porvenir. Según dictaminó el jurado de la Corte Federal de San José en California, Samsung infringió con sus teléfonos móviles varias de las patentes del iPhone de Apple, por lo mismo fue encontrada culpable y deberán pagar la cifra de 119,6 millones de dólares a los chicos de la manzana, por supuesto, y esto es porque consideraron que Samsung copió en todos sus teléfonos dos de las prestaciones del iPhone de las 5, por la cual Apple acusó de plagio a la surcoreana. Pero ojo, Apple no salió de limpio del todo porque ellos deberán pagarle a Samsung otros 158,400 dólares por patente de software que la surcoreana alegaba. Recordemos que Samsung y Apple mantienen desde el 2011 una batalla judicial por patentes de sus teléfonos móviles y parece no acabar. Nos vemos el próximo miércoles, visita nomadgeek.net para más información y tecnología y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Chao, chao.